¿Qué tal? ¿Cómo están, redgoleras, redgoleros, acá en el Hotel Silken? Aquí se aloja el Real Betis Balompié, normalmente, y ahora está el Getafe también, el equipo que va a enfrentar mañana a las 21 horas local, 15 de Chile, claro, 15. Partido por la Liga, partido muy importante, ya les voy a contar eso. Pero lo primero que quiero comenzar contando, lo que está sonando por aquí, por el barrio Heliopolitano, este es el barrio, en la ciudad deportiva del Betis, donde estuvimos esta mañana, como ven en imágenes, en el entrenamiento del equipo de Pellegrini, con Claudio Bravo a la cabeza, por supuesto, es el nombre de Lucas Asadi. Nos había llegado la información ayer respecto al interés, más bien de los representantes en Chile, de la agencia 433, me dicen acá, porque en el Betis, los captadores, los vendedores, los scouts, estén al tanto de lo que está haciendo el chico Asadi. Esta posibilidad me encanta a mí porque creo que Lucas Asadi, a diferencia de Osorio, es la gran carta que tiene la Universidad de Chile, pero a futuro. Y lo digo con mucho respeto porque es un chico que aún en Chile no ha sido figura de nada, no ha sido campeón de nada, no tiene roce internacional más que lo que ha hecho con la selección chilena, donde tampoco le fue bien, pero sí es un gran proyecto y de verdad para mí mucho más que Osorio. Por lo tanto, si se le da esta posibilidad de venir acá al Real Betis Balompié, como está sonando acá, sería más bien para terminar de formarlo, creo yo, y no para ser un titular, ni siquiera ir a la banca, creo que tiene que recorrer un camino mucho más largo del que ha recorrido incluso. Entiendo que ha marcado goles en Chile y entiendo que ha sido figura en algún partido, pero eso no te hace un gran goleador, no te hace un gran jugador, no te hace un tipo tan talentoso como para venir a ser presentado como gran figura acá a Europa, y menos a un equipo como el Real Betis que está dentro de los 5 o 6 primeros de la Liga Española jugando torneos internacionales, pero este es un gran club para recalar y tiene un gran técnico como Manuel Pellegrini, que hoy a todo esto se refirió a la posibilidad que tiene mañana de hacer historia. Lo decía yo, si le ganan al Getafe, tercera vez consecutiva, inédito en la historia, en un torneo internacional asegurado. Nunca antes se logró en el conjunto verde y blanco. Escuchamos a Manuel Pellegrini. Los números son muy parecidos en los puntos que hemos sacado en la primera vuelta, en los puntos que hemos sacado en la segunda vuelta. Quizás este año hemos convertido un poco menos goles, pero hemos mejorado los goles en contra. Así que el equipo llega adentro de lo que esperábamos. Y si me pregunta si me hubiera gustado estar aquí a principios de temporada con tres fechas antes, con la posibilidad de desclasificar por tercera vez Europa, le diría inmediatamente que sí. Ustedes saben que acá hay otro chileno que está jugando a gran nivel, sobre todo en los últimos tres partidos. Siete puntos de nueve ha obtenido el Betis y la gente lo apunta como uno de los factores claves. ¿Qué está aportando en lo táctico, en lo futbolístico? Eso se lo preguntó Red Gol a Manuel Pellegrini en la conferencia de esta mañana. Tanto Claudio Bravo como Ruiz Silva han tenido una participación muy importante durante todo el año. Ahora le ha tocado a Claudio, con su trayectoria, responder al nivel que lo está haciendo. Ruiz Silva también hizo un buenísimo partido. También sacamos siete puntos de nueve o nueve de nueve jugando él. Así que vuelvo a reiterar que la parte colectiva, la parte de plantel, nos ha permitido estar en este momento y no los tres últimos partidos ni los tres primeros. Pero me alegro mucho por Claudio porque se mantiene vigente a una edad que no es fácil. Me refería a Claudio Bravo, por supuesto, que ha tenido tres últimos partidos brillantes. Uno, por lo menos el de San Mamés, espectacular. Y luego el que hizo en el Benito Villamarín, frente al Rayo Vallecano. También el otro día, con gran salvada ahí en el derbi español, en el Sánchez Pijuán. En fin, una gran figura en este último tramo que va a ser renovada. Eso se lo podemos garantizar. Ahora, vamos al tema que tiene a todo el mundo discutiendo acá y que tiene que ver con el racismo. Desde Brasil hubo manifestación, desde el propio presidente Lula da Silva. Ayer apagaron al Cristo Redentor, ni más ni menos en Río de Janeiro, en señal de rechazo, de desaprobación por lo que está pasando en la Liga Española. Hay mucha discusión si se va a sancionar a los clubes, si finalmente va a ser el estadio. Hay tres personas que ya están detenidas por insultos racistas en contra de Vinicius Juniors, en Valencia, Junior, perdón. Y también se ha dicho que no van a poder entrar nunca más al estadio. Se trata de más gente, evidentemente. Pero España no es racista. Se los digo yo que he vivido harto tiempo acá, a ratos. Este es un gran país, yo lo quiero mucho. Y de ninguna manera se puede decir que España es un país racista. Lo que sí hay es personas que son racistas, tal como las hay en nuestro país. En Chile también hay gente que es racista y no por eso Chile es un país racista. Seguramente que en Brasil también lo hay. Entonces hay que tener cuidado con las palabras como dice incluso el ingeniero Manuel Pelegrini. Bueno, yo creo que es un tema que habrán personas expertas en saber cuál es la mejor manera de analizarlo, de evaluarlo. Hay que también tener cuidado en lo que se dice y lo que se hace porque quizás una serie de minoría de gritando estupideces no significa que un país sea racista, ni mucho menos que el fútbol sea racista. Pero yo creo que todos esos incidentes que se ocurren tienen que tener las personas encargadas la manera de cómo solucionarlo. Este es el informe entonces, tocando el tema de Bravo, tocando el tema de Lucas Asadi, atención, cuidado con el Betis, y tocando el tema del racismo que por supuesto es condenable desde cualquier punto de vista, no hay excusa, no hay justificación, pero tampoco se puede calificar a un país completo como racista. Desde Sevilla, España entonces, Eugenio Salinas, gracias a Skechers Sleeping y Barraca de Fierros y Zaguirre para Queno Trotamundos y Red Gol. Gracias.